Kafka, John y Vic, somos tres mexicanos motociclistas que estamos por aventurarnos en Turquía para correr la 450SR en una pista de Fórmula 1 Pero, tal vez no lo logremos No te pierdas el estreno de este video hoy a las 9 de la noche Ya le está pegando el jet lag a John Ay, huele mi mente